En América Latina se está modificando la concepción de los nexos y relaciones entre política y cultura. Antes se consideraba que el camino para redimir la política eran los partidos, las instituciones, los funcionarios, los programas y hay en nuestra región un gran momento de emergencia que se expresa claramente en los movimientos sociales de Bolivia, de Ecuador, de Brasil, de que quien va a redimir, reconfigurar y refundar la política es la acción y la dimensión cultural. Es claro que en Colombia, por el excesivo peso del centralismo, la paz y la terminación del conflicto pasa inevitablemente por prestarle y darle la voz a las regiones, a los campesinos, a los niños, a las mujeres que han vivido directamente el conflicto. Sin sentido de región, sin sentido de territorio no es posible hacer una terminación justa y correcta del conflicto. Cuando se critican el sistema educativo de Colombia, se critica por varios motivos. Uno de ellos es la falta de coherencia desde la cuna hasta la tumba, como lo planteó García Márquez en Colombia al filo de la oportunidad. Pero la otra crítica es a la segmentación, una universidad separada de la sociedad, separada de las instituciones, separada de las políticas públicas. Tenemos que hacer un coro polifónico que reúna las diversas expresiones del pensamiento y de la práctica política. Instituciones y universidad tienen que entablar un diálogo crítico para hacer acciones mucho más profundas y contundentes. Solo una sociedad madura para el conflicto, que se habitúe a tramitar cultural y pedagógicamente los conflictos, está preparada para la paz. Porque la paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles o la ausencia de conflictos, sino la paz exige que esos conflictos estén mediados por la pedagogía, por la cultura, por el arte y por todas las creaciones y creatividades humanas. Algo que critican los investigadores en América Latina es que los que hacemos políticas culturales nos sentimos un poco aislados, sectorizados por nosotros y nosotras mismas. Necesitamos construir políticas públicas que establezcan una relación permanente con ámbitos de políticas que a veces no consideramos muy afines. Entre más distantes las políticas, más cerca posiblemente están. Entonces políticas sobre basureros, políticas sobre reciclaje, tienen que estar totalmente conectadas en la formulación y elaboración de políticas culturales públicas. En la tradición estética filosófica hay la lucha de que el arte inventa un mundo, no se queda ni se conforma con el mundo existente. Es una promesa de otros mundos posibles, es una promesa de utopía, pero también contiene el elemento crítico del conflicto de que es una promesa de felicidad, pero quebrantada. Necesitamos construirla, no solamente desde el arte, sino desde todo el ámbito de la vida cotidiana y las políticas públicas. y y y y y y y